El presidente de la Concanaco Servitur, José Manuel López Campos, señaló que estuvo en manos de los legisladores modificar el paquete económico y reorientar partidas presupuestales a sectores importantes como el turismo, que representa casi 9% del PIB, y genera 10 millones de empleos directos e indirectos. El poder legislativo debería efectuar las adecuaciones necesarias al presupuesto de egresos del gobierno federal para que se aplique equilibradamente, se utilice en la solución de problemas nacionales y se canalice en apoyo de los sectores importantes del país, como el turismo. ¿Te puede interesar? Así fue la impresionante erupción del volcán que provocó el tsunami en Indonesia consideró positivo el incremento de 124% otorgado al sector turismo, pero deben mantenerse partidas Especiales para promover a México en el extranjero y para los pueblos mágicos. Es importante, indicó, el aumento de 116% Del presupuesto para la Secretaría de Turismo, que se eleva a 124%, ya considerada la construcción del Tren Maya, proyecto A que se le asignaron recursos públicos por 6.000 millones de pesos en el primer año de ejecución de La obra, no obstante, el gobierno federal debe especificar de qué manera se realizará la promoción turística del país en El exterior y evitar que los atractivos no se conviertan en los secretos mejor guardados porque de nada serviría tenerlos Anotó, José Manuel López subrayó que el sector empresarial representado en Concanaco está en la mejor disposición de coordinar esfuerzos con Las autoridades del gobierno federal, con la finalidad de mantener una adecuada promoción de los atractivos turísticos de nuestro país Te puede interesar, México tendrá el Cristo más grande del mundo en un estado masacrado por el narco El objetivo fundamental Apuntó, es incrementar el nivel de gasto de los turistas extranjeros en México, que actualmente es de 488 dólares per Cápita, cantidad que nos coloca en el lugar 40 a nivel mundial en este rubro De acuerdo a cifras de La Secretaría de Turismo, el 2018 cerrará con un registro de 42,4 millones de visitantes extranjeros, cifra que representará un Crecimiento de 3,1 millones de personas En comparación con las 39,3 que llegaron a nuestro país en 2017 El dirigente empresarial Puntualizó que no debe frenarse la promoción de los 121 pueblos mágicos que tiene México, en donde habitan 6 millones De personas, porque son importantes destinos para el turista nacional e internacional y fuentes de ingresos para las entidades en Que se encuentran, te puede interesar, este árbol de navidad no lo tiene ni Obama Es considerado el más caro Del mundo en el caso de los pueblos mágicos se canalizaban partidas presupuestales federales para el desarrollo de obras de infraestructura Pero ahora esos proyectos se realizarán con recursos propios de los ayuntamientos, lo cual los puede colocar en una situación Financiera complicada destacó que el programa de pueblos mágicos ha detonado el crecimiento económico de localidades que recibieron esa denominación y Se espera que durante la presente administración federal se mantenga esa estrategia, tan necesaria para continuar el desarrollo regional del País